Juicio sin razón, el Ishanel Sound System Ahora me abrigan a ti Deja que entre en tu ser, deja que entre en tu vida Él es el dueño de todo el poder, él es el rey de tu mágico ser Grábalo en tu mente y escríbelo en tu corazón Eres un hijo de Dios, busca el camino hasta yo Encontra su poder interior Shala, Your Connection Un big up a toda la familia presente No dejes de nadie, apague tu luz Busca la belleza porque eres conmigo Todos quieren algo y no saben qué Respondo tu pregunta, busca en tu ser Deja de criticar, pones en mi lugar Todos quieren guerra y yo quiero paz Deja que entre en tu ser, deja que entre en tu vida Él es el dueño de todo el poder Él es el rey de tu mágico ser Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ella es el sistema Con razones celestas Encendiendo el fuego en los controles Perdidos en la ilusión, seres del planeta Juicios sin razón, gente que no vive alerta Sin deseos de cambiar o cambiar para encajar En tu vida no se puede entender nada Si es lo que te entera encontrarás solo el ruido de tus pisadas Tienes que ser único e incomparable Ponte a buscar mejor en el amor del padre El amor trae la libertad Acéptate como eres La vida siempre te da Recibelo con amor Eso es lo que eres A pensar en cosas positivas El amor del creador es vibra positiva El amor trae la libertad Conócete a ti mismo Deja la mediocridad Dentro de mi corazón solo existe un dueño Que dueño de tu libertad No vivas en un sueño Juanita Juicio sin razón Falla, perda, impápida Gracias Nos vamos con Mira